Contra algunas empresas, no sé. Cuando pude revisar el archivo de lo que había pasado en Vértigo, yo siento que la historia que tú contaste originalmente en Intruso, este es el carrete Cerati, fue como tan de... desde la ingenuidad... No, desde el living de mi casa. Desde el living de tu casa, desde la comodidad de la conversación. No sé si o se malentendió o fue una jugada artera del otro lado, no sé cómo lo sentiste tú y por qué también el enojo en ese minuto. Mira, más que enojada, yo a mí me sentí dolida. La verdad es que es una forma de protección también. De repente, yo no soy mucho de... Yo creo que nunca he llorado en cámara, nunca en mi vida. Me da un poco de pudor. Yo soy bien pudorosa en mostrar mis debilidades. Aunque estés aquí con la... Lo asumo. Aquí con la... Y me cuesta mucho mostrar mi... Pues soy muy vulnerable. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, yo me muestro mucho ahora. Pero no. A mí me hace así. Yo me quiebro muy fácilmente. Entonces, por eso yo inmediatamente bloqueo mis emociones para no poder... Para no estallar. Porque me sentí un poco traicionada por el equipo. Un equipo en el cual yo siempre sentí como mi casa, mi familia. Yo, ellos trabajaron con... O sea, yo trabajé con ellos para el Real Más Débil, para Locos por el Baile, para Vértigo. Y son trabajos... O sea, perdón, para... Ay, granjera. Y fueron trabajos súper intensos. O sea, el Real Más Débil era un trabajo muy, muy, muy intenso. De muchas horas. Incluso el primer capítulo, llegamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 7 de la mañana del día siguiente. Fueron 24 horas sin parar. ¡Guau! O sea, tú te sentías en casa. Yo me sentía en la casa, siempre me sentía en casa, siempre lo he dicho abiertamente, tengo un amor, pero ya así, enfermizamente loco por Jorge López. Lo quiero, lo adoro, lo encuentro un gallo entretenido. El guionista de Ayerco. Exactamente, el guionista de Ayerco. Los hermanitos Zúnicos, Caco. Bueno, todo el equipo. Y no sé, me sentí un poco vulnerada porque yo había comentado con la periodista que, por favor, para mí era muy importante hablar de este tema que ya todo el mundo sabe. Lo de lo que esta señora o señorita, no tengo idea de lo que es, inventó acerca de mi persona. Que a mí me tiene también súper, me tuvo muy, muy, muy afectada. Que sucedió justo una semana antes de que yo entrara a trabajar, ¿cachai? Entonces también yo estaba en la palestra de una forma muy violenta para mí. O sea, pucha, yo nunca había estado en un programa diario, en vivo. Yo estaba muy nerviosa, ¿cachai? Con muchos ataques. Fue complicado. Entonces yo al pedir que por favor me apoyaran en esta situación y al preguntarme de una forma tan machista, porque claramente es la producción la que le pide a la persona en la calle. No es que a la persona en la calle se le ocurra. No, producción sale en la calle y le dice, señorita, usted pregunte tal cosa. Entonces me sentí un poco atacada por también la forma de preguntarme. Amante, la palabra amante me suena, porque además eso no fue lo que yo dije. O sea, y lo comenté dos veces desde el living de mi casa, porque yo de verdad me siento en mi casa. Intrusos para mí ha sido una plataforma increíble. Mucho de lo que la gente me critica, ay, que las van a... No, están súper equivocados. Yo, o sea, he trabajado pocas veces en equipos más humanamente increíbles como lo que son intrusos. No tengo nada que decir, son gente, pero ya impecable. Muy buenas personas, muy profesionales y muy acogedores. Y desde esa comodidad sale esta buena anécdota. Exactamente. Porque finalmente eso es una gran anécdota. Es una gran anécdota y también la gente, ay, ¿por qué te colgáis? ¿Por qué me voy? O sea, perdón, él comió carnecita fresca, si es por eso. Si fuera así, digamos. Pero nada, me sentí vulnerada por lo mismo, porque... ¿Por qué encontraste machista la pregunta? Porque, ¿por qué no podría haber sido al revés el que hubiera sido mi amante? Porque siempre las mujeres son amantes, fíjate. En el hombre es como un choro, nosotras somos como, no sé, cuestionadas. Me sentí, lo encontré machista. O sea, fue todo bien agresivo ese día en contra del invertido, fíjate. La pregunta se le hizo a Marlene, después a Chapu. Estábamos todos bien así. Yo creo que ellos estaban en ese instante un poco nerviosos justamente porque tenían la competencia. Era el primer capítulo de Kramer. Ah, entonces la mano venía... Yo creo que estaban medio... El acelerador más a fondo. Claro. Yo creo que ahí había como una inyección de ansiedad. Y nada, pues bueno. Yo actué desde lo que siempre he actuado. Yo soy muy visceral, ¿cachai? Soy muy... Me cuesta mucho disimular. Yo no soy de las personas que... Podría haber sonreído, contestado y vamos para adelante. Todo lo que tú querés, me cuesta más que la cresta. Yo no sé disimular. Si a mí me duele algo, ya se olvida. Lo pasaste mal y se notó todo el rato. Lo pasé pésimo y de hecho, o sea, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no llorar, ¿cachai? Porque me sentí muy vulnerada. Entonces, nada, agarré a Andresito, a su único, y le dije, sácame de acá ahora. Porque de verdad no quiero hacer ni un papelón, entonces... ¿Te arrepentiste de haber ido y haber aceptado esa invitación? Lo que pasa es que yo quería poner en la palestra también y tener la oportunidad y también hablar con mis pares que estaban ahí un tema que está súper en boga, que es el ciberbullying. Esta cosa también de cómo se pueden también perjudicar injustamente a través de las redes sociales, que me parece que es un tema demasiado en boga y muy interesante, porque es lo que está pasando hoy en día. Ya no existe la agresividad física, sino que virtual, que puede ser igual o más dañina, ¿cachai? Tú no tienes idea del daño que tú le puedes hacer a una persona.